Música Lo importante del trabajo que están aprendiendo las alumnas es que son cosas que le van a servir en su hogar, son cosas prácticas, van a poder hacer sus trajes, los trajes de sus hijos. También les puede generar ingresos para el hogar porque ellas con las cosas que hacen pueden vender o pueden costurar ajenas. Ya ellas al terminar su curso van a formar su colectivo donde ellas van a trabajar para vender o para costurarle a la gente de la comunidad. Estas muchachas vienen de Tepalmira, a ellas les garantizan transporte, alimentación y el material necesario para el trabajo que realicen. Lo más positivo de este grupo es que ellas cada día van superando su aprendizaje y van mejorando su diseño porque ellas quieren tener buena calidad de trabajo y cada día mejorar. Han aprendido mucho porque ellas cuando vinieron no podían manejar la máquina, ni sabían usar los materiales que se necesitan en corte y confección. Ahora ellas ya saben limpiar las máquinas, aceitar, dar mantenimiento y cuidar de todos los materiales que le garantizan el centro. Mi nombre es Antonia López García y yo vengo de la comunidad de San José. Mi desempeño de labor en la casa es ayudar a mi mamá en los trabajos, en los quehaceres de la cocina. Soy madre soltera, tengo dos niñas y una la tengo en clase y la otra pues está pequeña. El objetivo de estar aquí estudiando aquí es para aprender, ¿verdad? He aprendido a hacer la falda, a hacer la camisa. Yo creo que para nosotros es importante porque todas las que estamos aquí hemos aprendido bastante para ya desempeñar, salir adelante. Bueno, para mí este proyecto es un proyecto algo importantísimo, ¿verdad? Porque es un proyecto no gubernamental y nos ayuda, ¿verdad? A los de las comunidades los ayuda a beneficiar. Por ejemplo, en este beneficio que estamos recibiendo ahorita así que estamos en costura, este es un beneficio, es un gran aprovecho que nosotros estamos aprovechando. Yo creo que ese es importantísimo porque lo pone una profesora para que nosotros aprendamos. porque nosotros venimos acá porque no sabíamos. Y ya ella, a través de la profesora, nosotros estamos aprendiendo mucho. Sí hemos mejorado porque ya hemos aprendido a confeccionar la falda y la blusa. Sí se cumplieron mis metas, ¿verdad? Porque el día de hoy estoy aquí haciendo la falda, haciendo la camisa. Y para nosotros yo creo que se los ha cumplido a todas, ¿verdad? Las que querían, yo creo, costurar, aprender y se les ha cumplido el deseo. Lo que he aprendido en el proyecto va a cambiar mi vida de hoy en adelante porque para nosotros ya es importante haber aprendido este curso para así salir adelante, hacer faldas, hacer camisas con alguien, ¿verdad? Que los busque a hacer este tipo de trabajo. ¡Gracias!